Hola, yo soy Elena y ahora mismo estoy en Leicester, en Inglaterra, y el primer cuate que estuve en Dooling. Y nada, lo único que os puedo decir es que si tenéis la oportunidad de vivir una experiencia así, que no la desaprovechéis porque os va a encantar. No, 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 no. Irse de Erasmus es una experiencia que recomendamos al 100% porque sales de tu zona de confort, aprendes otro idioma y vives experiencias inolvidables. No, 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 no.